Bueno, hasta ahorita en lo que va del día llevamos 13 milímetros, continuará prácticamente todo el día de hoy, la noche, el día de mañana, con lluvias intermitentes muy similares a las que se están presentando ahorita, de manera ligera. Es probable que arrecie por algunos minutos, en algunas partes del día, en la noche, pero hasta ahorita no tenemos información de que pudiera presentarse alguna precipitación así muy fuerte o a manera de tormento. En el acumulado, señor, del domingo, a esta hora, ¿cuánto se lleva? Bueno, el domingo fueron 23, ayer fueron 20 y ahorita ya llevamos 13. Sí, tengo lo que es el acumulado del mes, prácticamente llevamos 34, no, perdón, llevamos 45 milímetros en lo que va del mes y con esto llegamos a los 102 en lo que va del año. Correcto, señor. En un comparativo con el año pasado, al mismo periodo, ¿qué pudiéramos mencionar? ¿Mayor o menor? No, menor, es menor. En el año pasado, a estas alturas, llevábamos ya 197 milímetros, entonces sí, llevamos un acumulado menor. Afortunadamente, estos días, estos tres días, hemos tenido la captación, pues, bastante aceptable. Esperemos que así continúen los días con precipitaciones por arriba de los 20 milímetros. ¿Ha significado algún tipo de riesgo, señor, los arroyos de Cuauhtémoc? No, hasta ahorita no, sí hemos tenido algunos llamados, pero básicamente es que se ha generalizado por la saturación de los drenajes, están en todos los drenajes y por el oleaje que generan los vehículos al transitar y que levantan el oleaje en la calle y está por las puertas de negocios y de vivienda. ¿Pudiéramos entonces mencionar saldo blanco, señor? Hasta ahorita sí. ¿Hay algún exhorto a la población ante las precipitaciones que, bueno, aparentemente habrán de continuar? Sí, que mantengan los patios limpios, las coladeras, las alcantarillas, que las traten de limpiar, debido a que esta es la principal característica hasta ahorita. Y a los conductores, bueno, que extremen precauciones al conducir, que lo hagan de manera moderada, para evitar levantar oleaje y llegar a levantar suficientemente el agua para arriba del cordón que pueden quejar a dominar.